¿Qué es la Copa del Mundo? Gordon falleció pacíficamente esta noche. Estamos devastados con su pérdida, pero tenemos muchos grandes recuerdos y no podríamos estar más orgullosos de él. Banks fue uno de los integrantes de la selección inglesa que se hizo con la Copa del Mundo de 1966 jugada en suelo propio, el único gran trofeo internacional conquistado por los Ciesleones. Una de sus imágenes más icónicas es la parada que le realizó a Pelé en el Mundial de 1970, cuando se estiró abajo, junto a uno de los palos para salvar un cabezazo del astro brasileño. Esta es considerada una de las mejores paradas de la historia del fútbol. Banks participó en 73 partidos con Inglaterra y a lo largo de su carrera defendió los colores del Chesterfield, el Leicester City y el Stock City. ¡Gracias!